En óptica, una dioptría equivale a la potencia de una lente cuya distancia de enfoque es de un metro. Dicha potencia es inversa a la distancia focal. Por ejemplo, una lente de distancia focal de un metro tiene una potencia de una dioptría, pero una lente de distancia focal de 0.5 metros tiene una potencia de dioptría 2. Ahora bien, la miopía es un defecto de la visión producido por una incapacidad del cristalino para enfocar con nitidez objetos lejanos. Mientras que la hipermetropía, también un defecto visual, consiste en ver de manera difusa lo que está cerca porque la imagen de los objetos se forma más allá de la retina. Para ambos casos, mayormente heredados, se compensa por medio de cristales graduados. Pero si hablamos de astigmatismo, este segmento jamás acabaría.